muy buenas youtube y vamos a un nuevo vídeo de starfield segundo capítulo estamos aquí con sara y con toda la gente aquí de la constelación hemos dado el artefacto ya tienen tres trozos de artefacto y con vasco también nuestro amigo nuestro compañero comandante muy bien ya me están llamando comandante vamos a hablar con sara dice que nos tiene preparado un viajecito sara dónde vas espero que aún te aleguen por aquí hemos estado más tranquilos desde que bueno nos ponemos manos a la obra o aún hay algo más aún necesito un rato para perdonarme que es constelación a qué me dedicaréis la gente que conoce la instalación vamos a ponernos a investigar la vieja usante y sabiendo cosas del camino que no son relativamente inertes una vez extraídos de la roca lo que significa que la gente puede pasar al lado sin saber lo que son he avisado a mis contactos por si encuentran objetos extraños de metal normalmente hay mucho ruido pero una ayudita de la vanguardia de las ceo suena prometedor me creo que es emocionante mi primera misión bien una oportunidad de saber más sobre los clones unidas los preparativos nunca salen como que habría esperar la vanguardia de las ceo hay más gente y más gente con artefactos debemos asumir que no somos los únicos que nos hemos adentrado en este misterio pero la mayoría no sale al espacio en busca de lo desconocido buscan sitios en los que asentarse recursos que extraer territorios que defender una roca extraña o un pedazo de metal no les dice prácticamente nada por eso existe constelación en cierto sentido para reunir esta clase de cosas yo me sentía igual cuando empecé hay cierta electricidad en el aire cuando sabes que estás a punto de descubrir algo pero eso no es todo quiero aprovechar la ocasión para ver cómo te las apañas y que descubras más sobre nosotros no voy a separarme de ti seremos un equipo hasta que encontremos un artefacto o nos quedemos sin pistas que seguir guay el nido tú y yo hasta conseguir ese artefacto bueno antes que hay algo que me gustaría hacer por mi cuenta unicase que yo todo esto un sueldo de constelación esto sí es una pregunta además de la nave el robot y un sitio en el que quedarte gratis tenemos algunos fondos de los que tirar de vez en cuando por no mencionar que podemos conseguir tener un traje adecuado somos exploradores eso es el primer traje o en el parche ya cuanto más trabajes con nosotros más equipo podremos compartir contigo habrá que ir al tank veamos en la oficina de reclutamiento de la vanguardia donde trabaja mi contacto escucha me da igual lo que fueras en el pasado o lo que hagas cuando estés fuera siempre que no traigas a los guardias de las cú a nuestra puerta cada miembro de constelación actúa por cuenta propia entendido bueno no me parece muy senestor organiza necesitas reglas esas son las reglas hacer progresar el conocimiento de la humanidad cuanto podamos mientras cumplas con tu cometido el resto me da igual bueno pues tú y yo nos vamos al tank vale vamos te sigo lo voy yo no lo voy yo espero que las dependencias disponibles sean de su agrado yo quiero mi traje con mi parche ya de la constelación vale donde esta el tank ese el sargento yumi busca gente de fiar que ayude con la seguridad ponte en contacto con el si te interesa te lo agradeceremos el sargento yumi no se donde estoy yendo tu me sigues yo no se donde voy tu me sigues yo no se donde voy eh no se donde voy ya 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 ¿El sistema de sol? ¿A qué almirante tocó las narices para acabar ahí? Nació y se crió en Marte. Tampoco hay mucha gente a la que le importe. Se dice que ha estado presumiendo de cierto adorno de metal ante los terreros. Coincide con la descripción que me dio Sara. El sistema de sol tiene muchos planetas, pero un veterano como Moara pasará a menudo por Cidonia. ¿Te refieres a los bares, verdad, John? Eh, no pasa nada por despejarse entre patrullas. Bueno, vamos a Cidonia. Por cierto, que la oferta de reclutamiento iba en serio. Tú ven a verme cuando quieras. Hay que llevarse bien con las C.U. Vale. Hace mucho que no voy a Marte. En el sistema de sol no se ve mucho trabajo. Quizá en otro momento. Venga, vamos. Ah, tío, no me sale el marcador abajo. ¿Dónde está Sara, tío? Ah, tío, he cogido el transporte, pero el transporte ese, ¿dónde estaba? Ahí abajo. ¿Cómo llega abajo? ¡Ah, guay! ¡Guau! ¡Qué chulo! Espacio puerto. No, la sala se ha quedado. No lo he pillado. Vale, aquí estamos. Vamos para la nave de Barrett, ¿no? Siempre me ha gustado esa estatua. Es bonita, ¿verdad? Igual. No sé qué querría representar el artista. Bueno. No está mal. Lo del que oscuro no lo vi, ¿eh? Está hecho algo. Las colonias unitas no sean tan contentas. Los representantes no necesitamos visados desde la guerra colonial. La ley es la ley, caballero. Y esta en concreto sigue en mi... La nave está ready. Ando, vamos. Tironia. El viejo barrio. Vasco vendrá, ¿no? Uy, 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 uy. Espérate. ¿Cuándo me traje esta? Espacio... Me ha dado casco espacial de profundo. Espérate. 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 Vamos a estelar. Nos vamos. Nos vamos. Sol. Mostrarme. Esto no lo pillo. Lo de mostrarme, me muestra el... No, tío. Salto. Allá vamos. Ha entrado en el espacio de las colonias unidas. Mantenga su curso mientras buscamos contrabando. No he encontrado, no he encontrado. Estamos limpios. Vale, estamos limpios. Vamos a parcelar. Aquí, ahora sí. Vale. Vamos a... Sidonía. ¿Qué está en Marte? ¿Y la Tierra? Mercurio. Venus. Tierra. ¿Cómo está la Tierra? ¿Y la Luna? ¿Qué es la Luna? ¿Qué es la Luna? ¿Qué es la Luna? Es más pequeña, eh. Ve, cómo está la Tierra. he hecho una mierda bueno, vamos a Marte ¿cámenes? ¡oh! fábrica de mecas de Marte esto va a ser infinito esto vamos a tener aquí una de horas no me gustaría vivir en Marte no es que vayamos a recoger piezas a Deimos o a conseguir minerales no hay buenas razones para venir aquí bueno ¡oh! 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 ¡sanguilhuelas en los motores! ¡sanguilhuelas en el casco! ¡varias en el motor gravitacional! supongo que eso explica las caídas de tensión ¿cuánto me va a contar? ¡contravo comando! ¡construir sidonia bajo! ¡automanciado! la oficina de intercambio de las TEO me recuerda un poco a Cargindar ¿eh? ¿tú no es cuánta gente trabaja aquí? no me imagino estar aquí apretada ahogándome con los vapores y el polvo sin árboles, sin hierva es deprimente ya ves y no aguanta nadie ¿este quién es? ¡hola! ¡hola! ¡deja lo que sea que vendas sobre el escritorio! ¿comorph? Tengo alguna cosa para vender, para probar ¡veriglia! ¡hola! ¡hola! no, no me lo vendes ¿como lo compras que diga? ¡hola! 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 ¿cómo se llega a ese hombre? ¡hola! Detonación de partículas subterráneas y minerales. Te veo pinta de carne de mí. Figen bien cualquier artículo suelto. Busca el terreno estable. Esto es marca el capi, ¿no? En caso de temblores previos. Detonación. ¿Qué pasa? Que está el chiringuito. No me gusta ver ni a negrones ni dramas. Toma una copa. ¿Qué te sirvo? ¿Qué? Todo. Una mezcla de cerveza y vodka. Sin duda un gusto adquirido. Cerveza. Cerveza normal. Cerveza light here. Cerveza light. Here. Prisner. Mark. Tiene un colacao. Valle de cerveza estándar. Cerveza normal. Prueba de la cerveza, ¿no? Whisky de malta. La más cara, ¿no? Se vea. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. No, ahí está. Apac 3Audio. einmal. la delincuencia en teoría está en impusión para la puerta por favor eso es lo peor que tiene que ser el espacio las puertas que tardan un montón a veces veo un saltazo ahí, hasta llego no puedo saltar ya entonces si ese arma me acompaña, vasco no viene conmigo está para el despede cuando tú lo estés listos a venus no 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 Nueva constelación. Venus. Es que no es no disponible. Solo tenemos estación de repetición abandonada. Puesto civil. Estoy mejor voy a acercarse al puesto civil, ¿no? Hola, ¿qué tenemos aquí? ¿Ves ese grupo de naves? Son fanáticos, Varun. ¿Te has topado con alguno? Son fervientes seguidores de una deidad que llaman la Gran Serpiente. Devoradora de infieles. Dejaré que adivines qué ocurrirá si nos descubren. Vale, déjame aumentar la escudo, ¿va? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aparecen y atacan a la gente así porque sí, o eso parece. Técnicamente, la casa Varun tiene vínculos diplomáticos con el resto de facciones, pero no controlan a los fanáticos, o eso dicen. ¿Ves a nave de muero? No aparecen otras naves en la zona. Y dudo que estén tan tranquilas si alguien de la vanguardia pasó hace poco. No, pero creo ver otra cosa que lo sabría. Hay una baliza satélite de las CEU pasando demasiado cerca de las naves Varun. Si nos acercamos lo bastante a ella, podríamos descargar sus registros para descubrir a dónde se dirigía el de la vanguardia. Exacto, a mínima potencia. Sin prisa, cogemos los datos del satélite y nos vamos de un salto. Inicia la energía del sistema de la nave para evitar la detección de los sistemas como alar, armas y escudos son más fáciles de detectar. Para lograr el máximo sigilo, apaga todos los sistemas, salvo una o dos barras de los motores, y mantente lo más lejos posible de las naves enemigas. Estuve dentro del alcance de 500 metros de la baliza, sentí para activarlo. El escudo, el escudo, hay que ver. No sé, el escudo no sé si debería desactivarlo, la verdad. Oh, gran serpiente, bendice esta comunión para que podamos seguir los pasos de Jinan Varun. ¿Quién saltó desde el sistema de sol hacia el más allá y tocó su magnificencia? ¿Quién descubrió la verdad del amortiguamiento, el abrazo eterno que se avecina? Recompensa las promesas y arroja la sombra a los malditos. Sí. No sé si, voy a tirarle más chicha, pero me da cosillas. Que es bien. Claro, me ha hecho automotores, dos barras. si yo le meto un bobo chicha me van a detectar y le doy velocidad a algo uy tanto para 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 ahí tenemos la paliza madre mía que guapo como entra la luz mira mira la sombra de de los pedronos en la nave y salto y donde vamos será mal asunto abandonaron la tierra y todo lo que había a su alrededor hace mucho tiempo y los astilleros antiguos están repletos de espacistas y chatarreros ¿entonces qué? ¿entonces qué será? dios pero la baliza la tenemos ¿no? vale vale va va dice que vaya a la tierra ahí está El astillero de Nova Galactic Sigue orbitando La luna terrestre Aquí se fabricaron Las primeras naves interestelares La gente aún usa sus módulos Y eso que su astillero Lleva la tira de tiempo parado Ten las armas preparadas A saber que nos encontramos Merodeando por ahí Vale Pues atracar Atracar en casi todas las instalaciones de las naves que veas Y subir a bordo Para ello deberás seleccionar la nave en tu HUD Y acercarte a ella Lo suficiente como para apoderarse a la visora de atracar Vale, déjame que voy a mantener el HUD Oh Vale No me deja quitar, ¿no es? No me deja quitar, ¿no es? No me deja quitar el VAL ni el LAS Vale Bajamos velocidad Bajamos, bajamos Relación de 10 Vale ¿Qué pasa? Uf, es complicado esto, ¿eh? Yo pensé que había salido la opción ya directamente Embarcar Ah, aire reciclado Nunca será lo mismo Estas dos pasos Armas Si ya nos encontramos con un cadáver Vale No es Moara de la vanguardia Parece que los espacistas Estaban buscando cosas por la zona Y alguien vino a saludar No serán los únicos espacistas Con los que te vayas a cruzar Desvalijan sitios abandonados Y disparan a quien se interponga en su camino Pues te quitas el casco muy rápido, ¿no? Van más a su bola que la flota Carmesí Gente sin orden ni concierto Que se dedica a huzgar y a matar para sobrevivir Le quita el casco súper rápido a esta mujer Yo no me metería en una nave sin casco Uf, esa es la nunca la tiene hecha una mierda ¿No tienes algo, compañero? Oye, espérate El traje me lo quito yo El DR Aéreo, radiación Mi casco Bueno, eso es mejor si te va a cambiar Si hay casco, la verdad Aunque Sarah no opina lo mismo Aquí no puedo Ni va a andar, ¿eh? Si por donde he entrado ya alguien ¿Esto es por aquí? Ahí, ahí Eso eran las ranuras de las armas, tengo que averiguarlo ya Ordenar, favorito, inspeccionar, comprar con tu equipo, soltar Vale, es aquí Esto es otra cosa Esto es otra cosa ¿Se ha muerto? Está Vale, gracias Sara No tengo munición No tengo munición Me mata Me mata Me mata Me mata otra vez Me mata otra vez Me mata otra vez Me mata otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, no se estoy cogiendo yo, no cojo munición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tienes nada! ¡Maldita sea! ¡Esto duele! ¡Está cagando! ¡Guau! ¡No entunda! ¡Bien! ¡Un fin! ¡Te va a salir muy mal la jugada! ¡Ah! ¡Estamos! ¡Ah! ¡En la cabeza! ¡Vamos allá! ¡Ya he tenido suficiente! Demasiados enemigos hay aquí Está ahí arrastrándose ¡Vamos allá! Ahora voy a vestir un poco, ¿vale? ¡Vamos allá! No tienes lealtos Que no, dice Lealtos basura Su basura es un tesoro para mí ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No sé, no... Vamos al otro lado, que habrá enemigos todavía, este casco es mejor que el que tengo yo. No se ha marcado algo así. La masa es el espacio que tengo yo voy a llevar. A ver. Vamos al otro lado. Vamos a ver si llevo el traje. La minería pesa menos. No puedo correr. No tenía nada que poder correr, pero yo estoy corriendo. No. 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 No puedo correr esta mierda. ¿Qué? 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 Ahora tengo 150. ¿Te das cuenta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Me han caído! ¡Hostia! ¡Eres de chiste! ¡No menos por aquí! No te deje ¡He tumbado a otro! ¡Hasta la comodidad! ¡Hasta la comodidad! ¡Gracias! ¡A ver! ¿Qué sabes hacer? ¡A ver! ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Eh, vivo! ¡Hostia! Este me mata ¡Wow! Salido de la nada, tú Me va a matar este desgraciado Tienes enojado de poder curar una dolencia que está sufriendo ahora mismo Busca en categoría de ayuda Estoy perdido ¿Pero por qué? Consumo el remedio pertinente ¡Hostia! No sé que me voy a morir Por la carga ¿Es por la carga? ¡Calor extremo! No, 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 no Yo creo que voy a correr ¿Te buscan botiquina o algo? Pero esta gente botiquín no tiene Botiquín como tal, como en el otro, ¿no? Lo malo que me parezca un enemigo aquí de estos, random Y me funda Pero respawnen por aquí o algo ahí en mi lado Sara, ¿no tienes nada, tú? ¿Tú no tienes vida? Aún tenemos que encontrar a Moara, el tipo de la vampu Veamos qué tienes Hablamos luego Me va Oh, sí que hay, tío No me fijan en una de esas cajas, tú O sea, que me está vistiendo Puedo agarrar una paradita técnica ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Dónde está venido? O sea, que hayas lealtes Ha venido hasta aquí Ar aspectos No me fijan No me fijan No me fijan Nújaros Cánejos Cojaros Bueno, vamos a avanzar. ¿Cómo ha hecho ese efecto? Se abre todo. ¿Cómo está el enemigo? Otros hay todavía. No hay nada. 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 Estas payasas vienen andando por aquí. No hay nada. ¿Qué es esto? Si tienes carga de más, deberíamos parar y priorizar lo que vamos a llevar. Tranqui, tranqui. Vamos a ver. Eso me gusta. No hay nada. 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 ¡A ver! ¡Grasave, tante! ¡A ver! ¡Grasave, tante! ¡A ver! ¡A ver! ¡Grasave, tante! ¡A ver! ¡Grasave, tante! ¡No se ha grabado todo esto! Habilidades Cada vez que subes recibes un punto de habilidad o subes habilidades bloqueadas en un desafío Para mejorar una habilidad superior un desafío invierte un punto de habilidad En las pilas superior se encuentran las habilidades básicas Las siguientes filas estarán bloqueadas hasta que hayas invertido el mínimo de puntos de categoría básica Ciencia, tecnología, combate, social, físicas Vale, sobre todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá sí hay que ir donde no sea saco, vale queda ese, ¿dónde está? Vale, en teoría, me tiene que estar limpio esto de gente, es una música todavía, no sé si aquí quitan la música justo cuando, aquí está Sara, aquí está el pavo, coge lo que puedas ya que estamos, es lo que pienso yo, hay más, hay más, hay más, hay más, esa vida, pero tía no te vengas por aquí que están disparando ahí, ¿me? ¿Qué? 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 No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puedo entrar! ¡Suscríbete al canal! 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 el oxígeno, el oxígeno que le vamos a pasar antes ya está abierto ya está, mejor se abre ahora vale ojo no sé, una una trampa madre mía qué tranquilidad es cuando llego a mi nave, ¿no? desacoplaje desacoplaje Neptuno esperaba, ¿no es eso? hay una nave a la deriva y fuera no hay tiempo de admirar el paisaje podría ser nuestro hombre pasa año, se están activando las armas de la nave prepártelo guardián a la residencia, cambio si dejáis de dispararnos os responderemos gustosamente no sé yo me han secuestrado le han secuestrado las alegras por el cementerio pero me haré encerrar porque me vendría bien algo de aquí si volamos no cargamos no sé si nos quedamos sin artefacto vamos a tener que acudir creando tus poderes o creando tus poderes o creando tus poderes o creando tus poderes será nuestra oportunidad no sé si no no por favor estáis vale estáis vale 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 Acepto las naves hostiles se pueden abordar una vez sensaciadas sus motores. Para ello debes volar cerca a la nave que no te extraes y te ataca a la tripulación en una nave que has abordado. Eso es, inicia la rutina de traje. Y venga, rescatemos a la nave. Pero yo tengo la vida super zunga. No me van a pegar los de la nave. No vayas ahora adelante. ¿A dónde vamos a andar? No sé, dime tú. ¿Hay otra arma? Si hago eso desde el menú S. ¿Cómo me hace eso? No. Aquí. Me iría genial la escopeta, ¿no? Ahorita. Y la podemos aquí abrir. No está muy convencida de esa, ¿eh? Pero sí. No está muy convencida de esa, ¿eh? Necesito descansar. Tras esta misión... ...me iré al Astral Launch de sight. pero no se han enterado ellos que los hemos abordado ah, tengo que subir arriba frontier embarcar esta es mi clave, ¿no? claro ¿dónde está la puerta, tío? ¿no? Un poco de frío no le hace daño a nadie ¿Verdad? No me empuje pa'lante Es una manía, el tirarte pa'lante La has come toda de lujo Pero será que vaya... Se van a acabar las balas ¡Verdad! 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 A ver si tenemos que hablar ¿Qué? ¿Qué? ¿Todavía existe? Buah, solo lo conocía por historias Hablando de historias Nos han dicho que encontraste un objeto extraño estando de patrulla Entonces... ¿Sabéis qué es esa cosa? Intenté colocarla en Sidonia y el tío se pensó que le estaba vendiendo titanio falso No... No se lleva bien con los escáneres Para alguien que quisiese vender rápido un mineral raro, no valdría nada ¿Entonces crees que no debería usarlo como adorno para la nave? Eh, para mí un rescate bien vale una piedra rara del espacio Espero que averigüéis lo que es Bien hecho, volvamos a la logia Bueno, no hay traguedas VOLVAMOS A CASA VOLVAMOS A CASA DESACOPLAR Vale oh no tengo el gravitatorio no motores necesitas que a tope damos la bienvenida al espacio de las C. Mantenga su rojo mientras escaneamos su carga Muy bien, hemos terminado Puedes aterrizar en Nueva Atlántida Contrabando con lo que él pilla a estos tíos Y a ver si me voy a marcar algo de contrabando Por suerte no Yo me voy a pillar algún día, seguro Y alguna cosa que no... un poco turbia Bueno, Sara Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y en el siguiente Avanzamos Porque vamos a hacer artefacto a ver qué parece Lo mismo por vosotros, gente Lo dejamos aquí en este vídeo Espero que os haya gustado Y os ha gustado darle like, suscribirse al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!